La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy 28 de junio, lunes de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a San Irineo, Obispo y Mártir. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por el eterno descanso de Ana Mercedes Cortorreal, Aura Abreu Peña, Quisqueya Pineda, Olmis Reyes, Paquita Salomón, Viuda de Esmort, Patrocina Cueva Félix Rodríguez, Juana Berta Arcángel, Faustina Reyes, Alejandrina Belén, Doña Rosa La China y Darío Figueroa. Para presidir la Eucaristía está con nosotros el Padre Domingo Vázquez de la Parroquia San Ramón Nonato, Sector Los Mameyes, También el Diácono Rafael Martínez Cordero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Venimos con alegría, con gozo a celebrar esta Eucaristía en este día. Ayer, 27, celebrábamos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la patrona de Haití. Una devoción que propagan los redentoristas por todo el mundo. Mañana celebramos a San Pedro y San Pablo. San Pedro, que es el patrono de Pedro García, y de ahí vengo yo. Y estas patronales por allá, con la esperanza que San Pedro interceda por nosotros, para que seamos buenos discípulos misioneros del Señor. Quiero invitarles para que humildemente nos abramos la mente y el corazón a reconocer la influencia del pecado y del mal en mi vida. ¿En qué modo estoy participando yo en el pecado estructural, en el pecado de la sociedad? Y como pecadores nos reconocemos, y sobre todo necesitados de la gracia divina, acudimos al Padre, queriéndonos reconciliar en el amor. Y a una voz diremos, Yo confieso, Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todobondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que otorgaste al Obispo San Irineo, mantener felizmente la doctrina verdadera, y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión, renovados en la fe y en la caridad, fomentar siempre, la unidad y la concordia. A ti te lo pedimos, Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo, que vive y ama en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó, Puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo, El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave. Voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, Es que vas a destruir al inocente con el culpable, y si hay cincuenta inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa. Matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti, el juez de toda la tierra, no hará justicia. El Señor contestó, Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió, Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes. ¿Destruirás por cinco toda la ciudad? Respondió el Señor, No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco. Abraham insistió, Quizá no se encuentren más que cuarenta. Él le dijo, En atención a los cuarenta, No lo haré. Abraham siguió hablando, Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran treinta, Él contestó, No lo haré. Si encuentro allí treinta, insistió Abraham, Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, Y si se encuentran allí veinte, Respondió el Señor, En atención a los veinte, No la destruiré. Abraham continuó, Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Y si se encuentran diez, Contestó el Señor, En atención a los diez, No la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, El Señor se fue, Y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios, Palabra de Dios, Palabra de Dios, Palabra de Dios, El Señor es compasivo y misericordioso, El Señor es compasivo y misericordioso, Bendice alma mía al Señor, Y todo mi ser a su santo nombre, Bendice alma mía al Señor, Y no olvides sus beneficios, El Señor es compasivo y misericordioso, Él perdona todas tus culpas, Y cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa, Y te colma de gracia y de ternura, El Señor es compasivo y misericordioso, El Señor es compasivo y misericordioso, Lento a la ira y rico en clemencia, No estás siempre acusando, Ni guardas rencor perpetuo, El Señor es compasivo y misericordioso, No nos trata como merecen nuestros pecados, Ni nos paga según nuestras culpas, Como se levanta el cielo sobre la tierra, Se levanta su bondad sobre los que lo temen, El Señor es compasivo y misericordioso, Queremos escuchar tu voz, Oh Jesús, Vivir tu amor a plenitud Y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser, Dando frutos de tu amor, Siendo testimonio en nuestro caminar, El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, Dio orden de cruzar a la otra orilla, Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas, Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús les replicó, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, Padre amado, En este día, Te pido que derrames Sobre todos nosotros aquí presentes Y todos aquellos que nos siguen A través de los diferentes medios y redes de comunicación. Derrama la luz de tu Espíritu Santo Para que al escuchar tu palabra Podamos alcanzar la sabiduría que viene de ti Y que esta palabra que reflexionamos Se convierta en lámpara Que guíe nuestros pasos En nuestro peregrinar hacia ti Hoy, hoy, estamos llamados A ser discípulos, misioneros de Jesucristo Y aceptar este llamado Implica aceptar las exigencias del Maestro Amigo payano, aceptar el llamado del Señor Es aceptar que tendremos que hacer renuncias en nuestras vidas ¿A qué cosa debo renunciar Para dedicarme más A la predicación de la palabra Al anuncio del Evangelio? Cada uno sabrá Renunciar a comodidades Renunciar a bienes materiales Renunciar al afán de lucro y suficiencia del mundo de hoy La gente quiere dinero Mucho, rápido y con prisa Y decía Mi Santa Madre, o dice que está viva Que no todo el dinero se puede coger No todo el dinero se puede aceptar Dinero rápido y fácil A todo eso debemos renunciar nosotros Para que aceptemos la voluntad de Dios En nuestras vidas Que nos invita a cruzar a la otra orilla Dejar el lugar donde estoy tal vez de confort ¿Cómo podemos ir hoy a esa otra orilla? Tras los pasos de Jesús Como Pedro y Pablo, como los apóstoles Dejándolo todo para seguir a Jesús Dejándolo todo para ser discípulos misioneros Convencido que el discípulo de Jesús Que ser discípulo de Jesús No es nada fácil Conlleva todo eso que hemos dicho La renuncia Aceptar, cumplir la voluntad de Dios en mi vida A veces sacrificios Cada uno sabrá Implica, por otro lado Negarse a sí mismo Que no es que haya que Dejar de uno amarse Y preocuparse por Por la vida Que Dios nos ha regalado Debemos cuidarla La vida mía Pero también La vida de los demás En ese sentido En que me niego a mí mismo Para que los demás Tengan vida Y que la tengan En abundancia Para que le podamos Seguir Y no precisamente Por un camino De pétalos De rosas Sino de limitaciones Y sufrimientos Hoy como ayer Son muchos Los que dicen Seguir a Jesús Pero no son discípulos Misioneros Con mucha frecuencia Andan buscando Cartas de recomendación En las oficinas De las parroquias Ay padre Tengo un hijo preso Ah pero ese hijo Yo nunca lo vi Aquí en la iglesia Ay padre Que es esto Y ese hijo mío Fue bautizado aquí Hizo la primera comunión Pero no ha seguido Como el cantante Aquí por ejemplo Recibió los sacramentos Y el discípulo Misionero A través de la música Y así Diferentes Personas ¿No? Entonces Así no No es solamente Cumplir Religiosamente O ir a la Eucaristía Es dedicarnos Es ir más allá A esa otra orilla Donde tenemos que ir Ven Señor Jesús Danos la gracia Y la fuerza necesaria Para que podamos Lanzarnos A esa otra orilla Siendo discípulos Misioneros de Jesús Ser discípulos De Jesús En esta plataforma Que hoy nos presenta El mundo Las redes sociales Los medios De radio Y televisión Para que difundamos La palabra El Señor Nos bendiga Y nos aumente La fe Amén Nos disponemos Ahora hermanos Hermanas A presentarle al Señor Algunas de las necesidades De nuestra iglesia Para que la sabiduría Que viene de lo alto Se manifieste En la iglesia Y en su tarea Evangelizadora En el tercer milenio Oremos al Señor Le rogamos Óyenos Para que prospere La unidad Entre los cristianos Hasta alcanzar La plena comunión De Jesucristo Supremo Pastor Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los cristianos Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has regalado Llegamos a tu mesa Somos tus invitados Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Te queremos cantar Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Te queremos cantar Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor Que este sacrificio Que te ofrecemos con gozo En el tránsito De San Ireneo Te glorifique Y nos otorgue El amor a la verdad Para que mantengamos Intacta la fe de la iglesia Y estable su unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tú eres Ensalzado En la alabanza De tus santos Y cuanto pertenece A su pasión Es obra admirable De tu poder Tú bondadosamente Otorgas El ardor De su fe Das firmeza En la perseverancia Y concedes La victoria En el combate Por Cristo Señor nuestro Por eso Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando Un cántico nuevo Y también nosotros Con todo el ejército De los ángeles Te aclamamos Por siempre Diciendo Sin cesar De los ángeles Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo, 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 santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso nosotros te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Santo eres Señor Gloria a ti Señor Este es para nosotros El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en el amor Y en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus Obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate Padre También de nuestros hermanos Y hermanas Que duermen en la esperanza De la resurrección Familiares y amigos De nosotros Todos aquellos Que se han mencionado Como intención Para esta celebración Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos Padre A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nos unimos Ahora En la oración Que Jesucristo El Señor Nos enseñó Para comunicarnos Con el Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz El amor Y la unidad En nuestros días Para que ayudados Por tu gran misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Tú dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y debilidades Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu En amor a Cristo Compartan Un signo De paz Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado El pecado del mundo Danos la paz Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor 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 No soy divino De que Entres a mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tu hubieras Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Señor Quiero caminar Sin fijarme En los espinos Que se pegan Al andar Al andar Por los caminos Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Sí Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Sí Señor Tú me acompañas Tú me acompañas Tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas me faltaran Recordando tu mirada Volvería Volvería a renacer Volvería a renacer Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Sí Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Jesús Jesús quiero caminar Pero caminar contigo Y al volver La vista atrás Veré el árbol florecido Señor Y yo moveré montañas Y yo moveré montañas Sí Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor Dame humildad Dame humildad Y yo moveré montañas Sí Señor Tú me acompañas Nada me puede faltar Oremos Por estos santos misterios Aumenta con pasivo nuestra fe Que profesada hasta el martirio Glorifica al obispo San Ireneo Para que nos santifique también a nosotros Viviendo en toda su verdad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Bueno estamos llegando a la parte final De la Eucaristía Y queremos saludar Una vez más A todos los que nos siguen A través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Televida Gracias a la presencia de Hermanos y hermanas En esta celebración A María por apoyarnos En la proclamación De la palabra de Dios Wilson Animando la Eucaristía Al diácono Rafael Martínez Cordero Y al padre Domingo Vázquez Gracias por una vez más Aceptar nuestra invitación Enviamos ese saludito Allá a la feligresía De la parroquia San Ramón Nonato En Los Mameyes Tanto Domingo Este Así es Muchas bendiciones Para esos hermanos Y hermanas Nos disponemos ahora A impartir la bendición Esa bendición Llega abundantemente A cada uno de ustedes Que siguen la celebración Por cualquiera de los medios El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que ese Dios De la vida y de la paz Que nos llama Nos envía a ir A la otra orilla Les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa